Si yo me pongo matador, abusador, si quieres perreo, pues entonces venga. Trago arriba, la baby que estén activa, ey, mano arriba, pa' los enemigos, ey, bala arriba. Si quieres fumar, traje y gritos activa, ey, ey. Trago arriba, la baby que estén activa, ey, mano arriba, la baby que estén activa, ey, trago arriba, ey, trago arriba, ey, pa' los enemigos, ey, bala arriba. Siempre el gozo, 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 me voy pa' tabajo contigo. Siempre el gozo, 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 me voy pa' tabajo contigo. Cada día corrompe, 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 a tu novia le cabe el choni. Cada día corrompe, 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 corrompe. Ella me llama tarde, me dice del boba pa' que me sube. En la disco es terrible, siempre pide el uso que sea noble. Ella no quiere novio, pero siempre dice que soy su daddy. Todos se la quieren llevar, pero en la discoteca no hay quien gane. Porque ella quiere conmigo nada más. Cuando ella me va, se manifiesta y le va. Y se hace cara pa' mí que se pone fresquillo, me pongo matador, abusador. Me está pidiendo fuego nada más, y yo fuego le doy, mami. Vengase conmigo, que llegó todos los guays. Si el piquete voy por encima, devorando la cocina. Ella no hay quien le gane, conmigo el que va pa' encima. No hubiera un terremoto, yo por encima del aire, bloco se activa. Se lo noto y yo le voy a besar el aire. Féjate mami, végate a tu papi. Sin papel y la mí, no aparto porque así. Hey, anda en la disco party sola caminando. Hay un par de cuerpos que se le pasan tirando. Pero si se las me van a visitar el fanco. Tú eres mía sola, dale, sígueme bailando. Ven para acá, te tuve, no quiero sentirlo. Ven para acá, te la jugaba mojando. Vácila conmigo, desde que nos conocimos. Tú sabes por qué mi socio te la quiere conmigo nada más. Ustedes no entienden. Yo soy el que pongo a que todas las nenas tiemblen. Por acá, 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 por acá DJ Choco, vamos a romper la disco Raya, DJ